Son las 2 de la tarde y vamos medio ciego por las calles de Iberia. Solo con dos cervezas de la marca Gold Star. Vamos pelotado, perdido. Vamos pelotado, vamos. Si no perdimos el mar de Galilea, lo que más es es tomar nada. Necesitábamos birra y aquí parece que puedes comer algo. Québanos fuera, no quiero más quepar. Pasta, mira, pasta. Pollo a la plancha, pollo a la plancha. Pasta. Pasta. Os enseñamos las calles de... Ahora vamos a subir un vídeo que eso merece la pena. Porque un gaditano y un mar de allí perdidos en el mar de Galilea. Inédito, no hay problema, no hay problema. Ninguno. Al final nos rescataron. Nos rescataron. Y nos devolvieron el dinero. Recordadlo, a lo menos. Nos ha salido de gañote, dame vuelta. No, de gañote. Y nos invitaron a cerveza. A cerveza. Con el dinero del viaje nos estamos hartando cerveza. Que lo sepan. Viva el rey. Cuidado, cariño. Viva el rey. Mire, me ha mirado, no ha entendido. Viva el rey. ¿No ha entendido? Que España. Viva el rey. Viva España. Y viva Jerusalén. Viva Jerusalén. Viva el rey y viva España. Viva el rey. Viva el rey.